¡Hola, hola! Bienvenidos a este canal, mi hermosa Bellita y yo les damos la bienvenida y agradecemos que en este primer video del año 2016 sigan aquí con nosotras en este canal. Bueno, pues aquí está Bella, ya creció un poquito más, ya tiene mucho pelo, tiene aquí ya bastante, bastante color gris, plateado, azul y aquí está la chiquita. Luego les voy a hacer un video de ella para contarles mucho sobre esta mascotita y lo que nos ha enseñado y a lo mejor si ustedes tienen una mascotita por ahí, pues tomen todos los tips. Así que dejo a Bellita por ahí y voy a comenzar el video porque quiero hablarles acerca de unos productos que me han estado gustando últimamente mucho, mucho y quiero contarles porque quizá les pueda servir e interesar. Así que comencemos. Ok, y quiero comenzar por hablarles acerca de productos del cuidado de la piel o de nuestro rostro. En esta categoría los voy a incluir. También les voy a estar compartiendo algunos cosméticos que me han gustado mucho de, yo creo que de un mes para acá y tengo por ahí algunos productos para el cabello, así que... Pero bueno, vamos a comenzar con estas toallitas desmaquillantes que son de la marca Kirlan. Estas toallas vienen en esta caja. El nombre, pues simplemente creo que es toallitas faciales para uso diario. La caja es grande, contiene 150 toallitas prehumedecidas. Cuatro paquetes de 30 piezas que son paquetes así para que tú uses en tu casa. Estos me gustan mucho porque tienen esta tapita que es como similar a las toallitas de bebé con las que se les limpia la colita a los bebés. Es así, me gusta mucho la presentación y aquí puedes tomar tu toallita y fácilmente, sin problema, las cierras. Muchas toallas desmaquillantes no tienen esto, así que yo le doy un punto a favor a estas toallas. Y les quiero decir que me han gustado bastante. ¿Por qué? Porque no me han irritado la piel. He usado diversas toallas para limpiar el rostro como las de Neutrogena, algunas de Biore y la verdad sí, me han como que irritado la piel. En una ocasión estaba usando las de Biore y en esta parte ni siquiera me entró nada al ojo, pero como que lo que despide la toalla, en este caso de Biore, me hizo que el ojo se irritara y lloraba mucho, me ardía la cara y no me agradó mucho, para nada la sensación. Probé estas, ¿por qué? Porque estaba viendo el video de una chica que me gustan mucho sus videos, apenas la estoy empezando a ver por ahí. Ella se llama Ceci Hinojosa y qué padre que es de Veracruz, Ceci, yo no lo sabía. Por ahí si ustedes gustan, búsquenla, es muy muy buena Ceci. Y ella estaba hablando acerca de estas toallitas, entonces su opinión me convenció y dije, quiero probarlas porque mi piel es muy sensible. Si la tuya es muy sensible, estas te van a gustar. El aroma es muy ligero, realmente huele como a crema, como a crema Nivea o algo así. Contienen pepino, extracto de flor de manzanilla y también aloe. Está libre de parabenos y bueno, creo que son muy útiles estas toallitas, puedes desmaquillarte y te quita perfectamente hasta la máscara de pestañas, porque yo ya lo he probado y me ha gustado mucho. Además que al siguiente día que despierto, mi rostro está muy suave, no está grasoso, no está seco, como que hidrata el rostro también y no es necesario enjuagar. Y aparte de este paquete de 30, trae un paquete, bueno no es cierto, no es uno, son dos paquetes de 15 piezas que son estas chiquitas ideales para viajar. Así que aquí están, me gusta mucho, esta es la cajita y me costaron creo que 200 pesos en costo solamente las compras, perdón ahí porque la marca es Kirland exclusiva de costo, si tú no tienes membresía puedes pedirle a alguien que te compre las toallas y obviamente tú le pagas o acompáñalo, o acompáñala y bueno puedes adquirirlas, se les recomiendo. Igual en costo compré estos circulitos de algodón, estos no sé si los vendan en alguna otra tienda, pero ahí los encontré. Este tubo contiene 100 unidades, me gustan mucho porque son perfectas para desmaquillar tus ojos, tus pestañas, tus cejas y no te irritan. Tiene dos texturas, una es muy suave como para las zonas muy sensibles y oh my gosh. Y el otro lado es como para darte una ligera exfoliación, me gustaron mucho porque en ocasiones he tenido otros algodoncitos que termino de desmaquillarme y acaban totalmente despedazados y bueno desintegrados, pero esto queda así como cuando empiezas así igualito y el circulito termina. Me hace muy buen trabajo y no me irrita, además no desprende pelitos, ya ves que a veces hay toallitas, perdón, hay algodones, bolitas de algodones que tienen mucha pelucita y te entran los ojos y te lastima, estos no, así que se los recomiendo. Aquí les voy a dejar el nombre para que lo consideren, son buenas y además venía un paquete, ay bello, venía un paquete de creo que 8, 8 de estos y creo que 200 pesos, muy accesible. Y otro producto que he estado usando ya tiene como dos meses, las toallitas y las bolitas de algodón apenas las compré hace como una semana pero este es un limpiador de rostro. ¡Gracias!